Yo les cuento lo que está pasando en Santa Marta porque allí pescadores artesanales y guardacostas y biólogos de Corpamac rescataron a un manatí joven que presentaba un cuadro severo de desnutrición, nada más registra lesiones en la piel y la mordida de un tiburón. Ciroelito, como fue bautizado este manatí, fue encontrado cerca de las paradisíacas playas del Parque Tairona. Su estado no es el mejor, pues presenta signos de deshidratación y desnutrición. Presenta dos heridas muy grandes de un ataque de un tiburón tigre, aproximadamente un tiburón de dos metros por el tamaño de la mordida. Sus mordidas están en diferentes partes del cuerpo, son dos mordidas, esperamos poderlo atender pronto para lograr liberarlo pronto también. En el Centro de Valoración de Fauna de Corpamac y el Acuario del Rodadero le brinda la alimentación y atención para heridas que presenta en su lomo y aleta. Todavía está en un proceso de cuarentena, él está aislado de los otros manatíes que tenemos bajo cuidado humano, para poder dar un diagnóstico bien completo. Ya tenemos los resultados de los exámenes de sangre y bueno, por fortuna también ya está recibiendo toda la curación. A los manatíes hay que cuidarlos, son mamíferos indispensables para la regulación del ecosistema marino. Son una especie de mamíferos acuáticos que se encuentran en peligro de extinción, una de las principales causas de esto es la caza ilegal de estos animalitos para el consumo de su carne, pero son una especie indispensable para nuestros ecosistemas ya que se encargan de controlar todo ese crecimiento de las plantas acuáticas de las que ellos se alimentan. Para cuidar y sanar a ciruelito es indispensable la participación de la ciudadanía, pues sus donaciones son fundamentales para el cuidado de este mamífero.